Jesús Pérez Abarca, titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Benito Juárez, a un mes de tomar posesión ha estado trabajando en el rescate y mantenimiento de 62 casetas policiacas y en la constante supervisión de que no sean ocupadas para otro tipo de actividades, como vandalismo. Como bien se sabe, el personal de seguridad pública es insuficiente para cubrir todas estas casetas, pero comentó que se trabaja en el mantenimiento para que por lo menos tenga una buena imagen. Pérez Abarca destacó que ya se están formando comités de vigilancia vecinal para que ellos mismos ocupen estas casetas como un espacio público de vigilancia al servicio de los vecinos. En otro tema de seguridad comentó que se tiene diseñado talleres sobre mecanismos de autoprotección para escuelas y universidades para aprender a reconocer irregularidades y poder denunciarlas a tiempo. Además se sigue incrementando la agenda con la población estudiantil y padres de familia para impartirles pláticas de prevención.